¿En qué? Grabando un video yo creo Fede es capaz de estar grabando un video así de No sé De Así también le ponen Pero sin el filtro no Ella no necesita filtro Y yo sí Fede no sé El miércoles Creo que nos vemos Me invitaron a un evento Pero no sé si lo puedo decir acá No puedo decirlo Pero estamos pensando en lo mismo Un artista Mujer Argentina Adivina quién Argentina en la casa Ah claro es Argentina Ay con nosotros Me está bien contento Por fin Un evento argentino Dice fuertes confesiones ¿Qué fuertes confesiones? ¿Por qué? ¿Se puso algo? ¿Por qué? Está escribiendo con una mano Ay qué horror Fede Ay Lo odio Estarado Y si visito a Ian Oigan yo vivo súper cerca de Ian y de Fede Pero nunca me invitan Nunca me invitan No se falta invitarla Pueden venir cuando quieran Son vecinas ¿Y cómo entro? Si hay como 80 mil filtros Para entrar a tu casa Y me avisás Me decís Hoy a la tarde Vamos Listo ¿Y si estás con una chica? La echo Prometes que si estás con una chica Y llegamos La echas Yo no invito No invito a ninguna chica acá ¿Es verdad? Será Oh no Marley Mira yo he sabido de varias invitaciones No Vos eres una mentirosa Yo he sabido Tengo que decirlo De mí es imposible El sábado te esperé Me dijeron que ibas a venir De fiesta Y me estabas esperando Portándote bien Esperando sí Portándome bien no sé Eres un desgrado Me dijo Alexia Que ibas a venir Al antro Y no viniste Es que mira Te voy a confesar Que Resulta Que yo iba a ir a otro lugar Ay 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 Iba a ir a otro lugar ¿No? Sí Entonces Pues no No fui Entonces ya como a las Como a la una De la mañana Le dije a Alexia ¿Cómo? ¿Dónde están? Entonces Alexia me dijo Vamos a ir a raga Él le dije Ah pues les caigo ahí Y así Y Fede me envió Un mensaje Nunca se hace Y me puso Pendeja Ven a raga ¿Quién? Fede Fede Estábamos Estábamos re borracho El sábado A mí sí Las personas que me chiparon a mí con Fede Sí mira cómo me habla Fede Y ¿Y qué te voy a decir? Ah Y así Pero La cosa es como que Marla ya se había acostado Porque yo iba a salir con Con un chico Qué mal esa dupla De Marla y mía Otra vez nos vamos a sincronizar Te lo prometo Ya Ya nos vamos a Que soy más fiestera Como Las pilas ¿Qué vamos a hacer este? Ah pues ya el miércoles nos vemos El miércoles podemos salir El miércoles El jueves y el viernes y el domingo Yo voy a salir Ya desde ahora tío Miércoles Y sábado A ver no Escúchame A que salgan los demás días Porque te voy a decir por qué Miércoles Es el Tenemos el evento Tenemos el evento este Sí creo que es sincronizar ¿Tú qué? Me ponen Yan en Argentina Son las cuatro me ponen Es verdad Pero mira aquí están viéndonos Nos aman Sí es verdad Muy bien La gente que está mirando Yan A ver ¿Es Yan o Yan? Está bien dicho De las dos maneras Yan O sea porque Yo escucho que Que Fede te dice Yan O sea como Yan ¿Cómo? Mirá Bri Me ponen ¿Se puede hacer vivo de a tres? Porque me están poniendo Inviten a Fede Me ponen A ver ¿Se puede decir eso? Si se puede a tres Épico No no se puede A mí no me deja A ver ¿Se deja? ¿Solicitudes para entrar? No Creo que no No Creo que no Ahí le digo A ver si saluda A ver Fede Saludá A ver Te están reclamando La gente quiere que saludés Nada más Que saludés Vas a saludar ¿Vas a saludar o no? Dicen que sí se puede Ah No Tarado Se está tocando Hasta hay cuatro ¿Qué dijo? Se está tocando El tarado ¿Es real? No Mentira Acá lo tienen Miren Pará ¿Qué chiqui? ¿Qué estamos haciendo Fede? Nada Estaba viendo TikToks ¿Qué estaba pasando? Le vas a estar cansado ¿Cómo es TikTok? ¿Cómo es TikTok? En Sashoy Lo que tú te haces Mucho trabajo Gracioso ¿Cómo? Gracioso Pero no gracioso ¿Cómo? No me acuerdo Pero eso Una lady Mira Quise poner tu filtro Y no me dejaba Eh No me acuerdo No me filtró Oigan Pero van a ir A los Miau ¿No? ¿A los Kebri? Miau ¿Qué Miau? ¿Qué Miau? No El Tidia Miau Ah Ni idea ¿Vamos a ir o no? No Sí Vamos a ir Sí, obvio La cara Es que no sé Me sonó sospechoso Pero bueno Aún así Si no van Obviamente va a haber fiesta Entonces Hay fiesta el miércoles Estos son los jueves ¿Los jueves? El jueves Entonces hay fiesta también Este jueves Son los premios Esos Y luego es viernes Entonces obvio hay fiesta Pero es sábado Y luego domingo Es el cumpleaños De Legna O sea hay fiesta Toda la semana ¿Cuándo es el cumpleaños? Ah, sí Me invitaron Es verdad El domingo El domingo ¿Eso es acá En la casa Que estamos cerca? Ajá Ah Podemos ir un ratito Entonces El jueves Son los senti Miau ¿No? Sí Las fiestas El jueves O el viernes ¿El miércoles Vas a venir conmigo? Ah Yo sé llamarla Que el miércoles Que el viernes ¿El viernes Son los premios MTV? Ajá Ah, el viernes Como que Todo el mundo Como que Anda Está súper bueno Te lo juro Anda voladísimo Mejor voles Sábado No me desayas Bueno Entonces nos vemos Toda la semana O sea O sea Tira tiene que soportar Miércoles Viernes Chicos Fede 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 ¿Sabías que Ian Me borró de Selly? Sí Ah ¿Sí lo sabías? Fede sabe todo Todo lo que yo hago Fede lo sabe Todo ¿Hiciste drama Y me borraste Así enojado O qué? Eso se habla En privado No lo voy a hablar En el video A BLE le gusta Le gusta el detalle Borrado Claro Aquí queremos Polémica ¡Ya! ¡Ya! Te comiste todo Brie ¿Qué? Te comiste de todo Hoy Me va a chorro Pero es que estaba triste Porque alguien me borró Ay Ian Yo estaba en depresión Yo no fui No sé Hablará de otra persona Le voy a dar un follow Quien ríe al último Ríe mejor Brie ¿Cuándo vamos a la ruta De la gila, eh? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vamos a grabar? Dice que está en un hub No la invitamos nunca Y vivimos re cerca Nunca me invitan Estoy pensando Hacernos escondidas En el cementerio De noche Jalo ¿En serio? Sí ¿También más? Sí, pero me tiene que acompañar Marla Porque Cualquier cosa avienta a Marla Oye, sí Están medio cerquita Sí Ah, estamos re cerca Obvio Ah, se apagó Estamos como a tres minutos de ellos Y así Bueno Ya me he alimentado esta noche Ya puedo ir a dormir en paz Bueno Los dejamos para que sigan No la invitamos a ir a dormir en paz No la invitamos a ir a dormir en paz Adiós Gracias.